Donde no se da cuenta Cález que le pasa por detrás, que le pasa por detrás, vamos a ver el movimiento, como Cález no calcula, calcula mal, hay un error de Cález, ni siquiera salta porque se da cuenta que la pelota le había sobrado y llega a la definición, no fue un pelotazo, fue un pase Checho. Fue un pase, fue un pase a la espalda de Cález, viene el contra.